Bueno, Fabio, ¿qué tal lo has visto esta semana que no has podido ir a Marruecos y hemos hecho lo que hemos podido? Bueno, fue una semana muy bonita, el inicio del tollo, el primer día de lluvia, de tierra, de barro, de rocas, arena, el día de Teruel hasta Segovia fue muy espectacular, solo a solo, entreguimos de noche, entreguimos de noche, entreguimos de noche, entreguimos de noche, y nada, tengo un pequeño problema, pero han ido un poco en el río, una ruta más en durera, ¿no? Pero fue muy bonita. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo entraste al río? En el río había una piedra apuesta de 45 grados, así, aquí, y acá, y al agua. ¿Estaba fría el agua? Estaba fresquita, en su punto. Bueno, este es el principio del Hispaniac Tren, la primera edición, porque nos ha podido a Marruecos y el año que viene vamos a intentar seguir con esta filosofía de Hispania. Sí, sí, fue tan bonito que casi no echaba de menos a Marruecos, en parte de las lunas, eso, que... Y me ha dicho un pájaro por ahí que en unos días vas a correr la baja de Extremadura. Sí. Si puedes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, por no... Ahora que he estado entrenando todo. Pues me alegro que estés aquí, que todo esté bien, que estés bien, aunque tengas ahí un golpecito. Sí, una rama que sea. Una rama. Y muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias.